¿Qué onda? Hace mucho no grabo, porque aunque ustedes sí me han estado viendo, esos ya se los tenía guardaditos, porque por fin llegó el día y ya nació mi bebé, chequen. Bueno, ahí va. Ok, el chiste es que ya nació hace algunas semanitas y como pueden ver tengo un poco de ojeras, pero estoy muy feliz, ha estado muy divertido, pero no me da el tiempo, de verdad, no me da. Así que lo que hice es una compilación de los videos más padres, de los peinados más increíbles, todo lo que les ha gustado muchísimo, para estas semanas puedan ver todo lo que hemos hecho en este tiempo. Mientras tanto yo me encargo de cuidar a mi bebé, acoplarme a él, a sus llantos y a todo lo que se quiera hacer. Aparte no saben lo divertido que ha estado, arrullarlo, cambiar sus pañales sucios, lavar su ropita, tener que repetirlo, estarlo ahí consintiendo, despertarme cada cuatro horas. Amiga, ayúdame, estoy grabando. Y esto se repite así, todo el tiempo. Bye. Vean los demás videos, ¿ok?